Tres personas fueron capturadas con más de 2.600 litros de licor adulterado en diferentes denominaciones que estarían siendo distribuidos en el Matalena Medio. Y más de 3.000 litros y algunos insumos sólidos y material para embotellar, empacar y etiquetar licor adulterado. Este hallazgo tiene un valor aproximado de 250 millones de pesos y con esto le quitamos a los grupos armados delincuenciales del Matalena Medio las posibilidades de financiarse. Los hechos se registraron en el municipio de Puerto Wilches, Santander, donde mediante órdenes de allanamiento a una vivienda, las autoridades ubicaron a dos hombres y una mujer, quienes en su poder contaban con esa cantidad de insumos líquidos, así como de material para el empaque y etiquetado de los productos que comercializaban de manera ilegal. Con este importante hallazgo salvamos vidas en los municipios del Matalena Medio y no solo vidas, también salvamos el estado de salud de los pobladores del Matalena Medio donde se empezaba a distribuir en estas festividades todo ese licor adulterado. El personal capturado y el material incautado ya fue puesto bajo disposición de las autoridades competentes en el municipio o en el distrito especial de Barranca Bermeja. El Ejército Nacional va a continuar trabajando para combatir todos los modelos de delincuencia en apoyo con nuestra Policía Nacional, con la Armada Nacional y la Fiscalía General de la República. Esta afectación estaría avaluada en más de 250 millones de pesos. También las autoridades pudo incautar un arma traumática 16 pimpinas con 2.000 galones de insumo líquido, 238 botellas de diferentes marcas con licor adulterado.